No tengo tiempo. Si tuviera tiempo, claro que lo haría. No es cierto que para meditar o recuperarse se necesite mucho tiempo. Es una idea sin fundamento que te acaba privando de los beneficios de la relajación. Te aseguro que te puedes aliviar de manera rápida y eficaz, descargando tus tensiones musculares del día a día para no acumularlas. Y de este modo evitar en el futuro tener que curar sus efectos negativos. Si durante el día te paras un minuto, podrás disminuir tus tensiones a través de estiramientos, respiraciones y activando pensamientos agradables. Aprenderás a focalizar tus tensiones para poder deshacerlas. Al no hacer esto, ya evitarás llegar a la noche tenso y supercargado. En esta categoría aprenderás a relajar rápidamente tu cuerpo, a liberar las tensiones y las emociones desagradables y dañinas, a utilizar la respiración para apartar los miedos y las tensiones. A partir de ahora ya no tendrás excusas. Simplemente ponte a relajar y a meditar.